Inscreva-se ¡Suscríbete! Esto es lo que pasa, ¿eh? Ahí estás, ahí estás Ahí, se me capó, se me capó, perro Está tocado, está tocado Dale, dale, dale Ah ¿Tienes por acá? ¿Te pensé que te iba a dejar lootear mis compañeros? ¿Dónde está? Si quiere escapar, eh Cato, cato, cato ¡Toma! Con mis compas no, eh A ver ¡Upa! Una M4 Una M4, gato Ya me la llevo Ya Sigamos Afuera, afuera Uff Que infravalorada que está esta arma, eh ¿Cómo está esta T79? No me acuerdo ni cómo se llama T79 ¿Qué tiene este? A ver Ah, este es un rebote A ver, una UCI No tiene nada este Vamos a recargar A ver Están mis compas que murieron, el otro está en Narnia A ver Listo Vamos para Stablos A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver Entramos por acá Pasos ¿Y este tapete? Le da pasos, eh Ahí está, ahí está ¿Viste? A ver qué tenía este chabón ¿Cómo no me escuchó? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Le pegué el premio gordo! ¿Qué es esto? Ya me agarró el nervio Uy, mirá lo que es este traje, loco Ya tiro todo ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a pasar esto acá? A ver Tiro todo No sé ni que había en mi coso Yo me lo subo acá, listo No, perro, mirá lo que es este chaleco, loco ¿Listo? La llevo Chao la T79 Que me perdone, pero Mirá esta mochilengue Y si más vacía está la mochila esta Me la llevo ya, eh ¿Cómo hago acá? A ver Necesito llevarme todo esto, loco ¿Cómo hago? A ver, esto lo voy a poner acá Tac Pon esto acá Esto enrollamos Me la llevo Me llevo el casco también, mirá Casquito 45 45 Todo, listo ¡Qué buen botín, perro! ¡Qué buen botín! TARGA TARGA それは TARGA Spotify TARGA